Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por acompañarnos. Comenzamos invitándolos a un evento histórico en el estado de Maryland. La Casa Blanca realizará la primera cumbre hispana el sábado 16 de junio en la Escuela Blair de Silver Spring. La concejal Nancy Navarro está coordinando el evento con altos funcionarios de la administración Obama y el propósito es dejarle bien claro a la Casa Blanca cuáles son las prioridades y necesidades de la comunidad latina del estado. Porque queremos demostrar que esta es una comunidad que está participando y que está activa. La idea es recopilar toda esa información, de todas esas necesidades, sugerencias, etc. Mirar qué tipo de respuestas se pueden obtener a nivel local, estatal y federal. Pero lo más importante es eso, de que entonces esto está plasmado de manera oficial para que entonces la administración del presidente Obama entienda que, por ejemplo, en áreas como en inmigración, la reforma inmigratoria, también como por ejemplo el DREAM Act, que son tan importantes. Es importantísimo hacer ese tipo de empuje para que ellos entiendan que esto es algo básico pero necesario para nuestra comunidad. La Cumbre Hispana de la Casa Blanca es abierta al público. Ya se han inscrito 250 personas y se llevará a cabo con un formato de agenda abierta. Se abordarán temas desde la inmigración hasta la salud. Se exhorta a la participación de todos. Les recordamos, el evento es el sábado 16 de junio de 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery ha cumplido 40 años sirviendo a los residentes y ha producido un informe sobre los servicios otorgados. Dicha oficina fue fundada con el propósito de eliminar el fraude hacia el consumidor y se dedica a otorgar las licencias operacionales de diferentes negocios, así como servir de mediador e investigador en miles de disputas. Hoy en día, muchos de los casos que ventilan son relacionados con asuntos de construcción, remodelación, remolque de grúas y querellas con las tarjetas de crédito. Para reportar cualquier queja donde usted piense que ha sido otimado, puede llamar al 240-777-3636 o visitarlos en el sitio de internet, montgomerycountymd.gov, diagonal, consumer. Ahora que finalizó el año escolar, los niños están de vacaciones y muchos de ellos listos para disfrutar de las áreas de recreo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos riesgos. Iris Argueta tiene más al respecto. Los parques infantiles son perfectos para los días de verano, pero el equipo defectuoso puede arruinar la diversión. Por eso, el Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery advierte que es importante inspeccionar y darle mantenimiento al equipo en la zona de juegos para evitar accidentes. Es importante que inspeccionen la zona de recreo para estar seguro que hay cosas que no pueden hacerle daño. Por ejemplo, a muchos niños que están sueltos, te aseguro que no hay vidrio en el piso por si acaso que se caen, que se corten. Te aseguro que los subos y bajas no están muy calientes porque en el verano hace mucho calor y muchas veces tienen que chequearlos para estar seguro que están fríos para estar jugando en ellos. Estudios indican que 200,000 niños son tratados en salas de emergencias por accidentes causados en áreas de juegos. Aunque muchos de esos casos suceden en lugares públicos, el 70% de las lesiones que resultan en fatalidades ocurren en patios caseros. Y casi la mitad de los accidentes ocurren cuando un niño cae sobre un suelo duro. Por eso se requiere que la superficie del suelo sea blanda y tenga una profundidad mínima de 12 pulgadas de material suelto, como grava fina, acerrín o caucho reciclado, para amortiguar el impacto de cualquier caída. Asegúrese que no haga su zona de recreo, arriesgue de cemento o concreto o ni la grama, porque todos esos sitios son muy peligrosos y muy duros por si acaso los niños se caen y le hacen daño. Además, es esencial asegurarse de que no haya espacios donde pueda quedar atrapada la cabeza de un niño o cualquier parte del cuerpo. A veces los niños cuando están jugando, meten su cuerpo y se queden atrapados y la cabeza más grande que el cuerpo. Eso es peligroso. Y los toboganes deben tener un espacio de aterrizaje de por lo menos seis pies y sin ninguna obstrucción. Algunas precauciones para disfrutar los parques infantiles y prevenir accidentes. Iris Sargueta para County Cable, Montgomery. El Departamento de Bomberos y Rescate todavía advierte que los niños deben estar siempre al cuidado de un adulto mientras están en las áreas de recreo y utilizar solo los equipos de juego que son apropiados para su edad. Y se han llevado a cabo audiencias públicas sobre la medida que le requiere a las empresas de servicios públicos como PEPCO el someter un plan sobre cómo mantener la vegetación del condado. Esto se debe a que muchos árboles han sido podados despiadadamente por parte de algunas de estas empresas. Y los residentes se han quejado que los árboles han sido despojados de demasiadas ramas y que algunos hasta han quedado desbalanceados. Los concejales que apoyan la medida insisten en que protege la vegetación a la vez que le permite a las compañías desempeñar su trabajo. El Consejo Municipal ha llevado a cabo una serie de reuniones para definir el futuro del condado. La más reciente fue relacionada con el desarrollo de un sistema de transporte que alivie la congestión vehicular. Durante los últimos 30 años, los medios principales de transporte en el condado han sido el Trenmark, los autobuses y el Metro. Entre los planes para expandir el sistema de transporte, se espera implementar la línea púrpura de metro y los autobuses veloces. La meta es que en los próximos 20 años, los residentes dejen sus autos en casa y utilicen el transporte público. También se espera que una extensión del metro desde Shady Grove hasta Clarksburg, atravesando Gatorsburg y Germantown, genere más empleos en esa zona. Y ahora pasamos al informe policíaco con Blanca Klein, portavoz hispana de la policía, quien nos va a hablar sobre una ola de robos. Blanca. Se han reportado 45 robos de pertenencias de propiedades en el área de Bethesda. Todos esos vehículos no estaban cerrados con llave. También hubieron reportes que 12 bicicletas fueron robadas en la misma área. Pedimos a los miembros de la comunidad que estén alertas y que si ven cualquier situación sospechosa, llamen al 911. Si van de vacaciones, acuérdense de decir a sus vecinos y también de cerrar las puertas con seguro y sus ventanas. Y acuérdense que no puede salir sin cerrar su carro con seguro. Muchísimas gracias a Blanca por esos consejos tan útiles. Esta semana culminó el año escolar para los más de 146,000 estudiantes que asisten a las 200 escuelas públicas del condado. Entre fiestas, diplomas y graduaciones, todos se despidieron de las aulas y maestros. El fin de curso escolar siempre trae alegría y también algo de nostalgia para muchos alumnos. Los estudiantes tendrán 10 semanas de receso. Padres, el próximo año escolar comienza el lunes 27 de agosto. Y el calendario ya está disponible en la página de internet de las escuelas. Solo visite montgomeryschoolsmd.org. Y ahora que se acabaron las clases, la pregunta para muchos padres es ¿qué hacer con nuestros hijos durante el verano? Aquí está la solución. Esta semana, en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitado a Gabriel Albornoz, director del Departamento de Recreación del Condado, quien nos amplió sobre todas las opciones de programas y campamentos de verano que su departamento ofrece para los niños y jóvenes. El Departamento de Recreación tiene más de 68 campamentos por todo el condado. Y tenemos campamentos deportivos, campamentos para jóvenes desde 4 años hasta 16 años. Y verdaderamente por todo el condado. No solo dentro de nuestros centros comunitarios, pero dentro de colegios también. Los programas de verano son asequibles y disponibles en muchas localizaciones a través del condado. Además, hay asistencia financiera para aquellas familias que ya reciben ayuda de programas del Departamento de Salud. Para información, llamar al 240-777-6839. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. La ciudad de Rockville recientemente le dio la bienvenida a Doug Barber, quien estará encargado de la oficina que provee el apoyo administrativo a la alcaldesa y al consejo municipal. El señor Barber desempeñaba el mismo trabajo para la ciudad de Hyattsville en el condado de Prince George's antes de ser contratado por Rockville. Dentro de sus funciones, también estará encargado de administrar el proceso electoral de la ciudad y mantener al día todos los archivos. Doug Barber tiene amplia experiencia en ser empleado del gobierno local. Comenzó su carrera a los 15 años en el Departamento de Parques, cortando el pasto. Y bueno, es un evento cósmico que ocurre cada 100 años, lo que se conoce como el Tánsito de Venus. Eso significa que el planeta Venus se mueve entre la Tierra y el Sol. Y para verlo, docenas de personas se dieron cita en el estacionamiento de Montgomery College, armados con un telescopio especial y gafas de visión solar. Aunque las nubes fueron algo de obstáculo, los asistentes quedaron algo satisfechos al saber que las órbitas de los dos planetas se cruzaban. El movimiento de Venus duró seis horas. Se podrá volver a ver en el año 2117. Quizás mis bisnietos lo vean. Pronto desaparecerá un ícono de la magia. Barry's Magic Shop de Rockville cerrará sus puertas después de 38 años, sirviendo de sede para los magos y entusiastas de la magia. El lugar de los trucos desaparece debido al impacto que el Internet ha tenido en las ventas. Barry's Magic Shop sirvió de punto de reunión para los magos de la zona y sitio de diversión para los menores. La tienda está en la Nicholson Lane y tendrá una venta de clausura. Y en las Olimpiadas del verano en Londres tendremos representación local. Scott Parsons es residente de Bethesda y será parte del equipo de kayak de los Estados Unidos. Esta será la tercera vez que Parsons compita en los Juegos Olímpicos y que ha sido seleccionado para ser parte del equipo masculino de kayak. Generalmente se entrena en el circuito de adiestramiento de aguas rápidas de Dickerson y nos dijo que después de las Olimpiadas del 2008 casi se jubila, ya que el entrenarse es muy doloroso físicamente, pero que después de un año de descanso decidió forzar sus límites y reincorporarse al deporte. Le deseamos mucha suerte y que nos traiga medalla de oro. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece y los servicios ofrecidos en el condado, visite MontgomeryCountyMD.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Gracias por ver el video.